¿Qué es la metodología que podemos incorporar y que se puede aprender para incorporar al Uruguay en otros institutos? Holberton School tiene el propósito de empoderar a todas aquellas personas que se sientan motivadas a ingresar al mundo IT. Lo que busca es que todos los que quieran y sean talentosos puedan cumplir el sueño de trabajar en la industria de tecnología. Holberton School es una nueva reafirmación de un valor fundamental para cualquier país. Que haya gente que piense lejos, que imagine, que prefigure el futuro de un país y que esté siempre proyectando ideas innovadoras que van construyendo ese mundo que es tan rápido, tan veloz, tan dinámico. Felices de que exista este tipo de cosas. El talento existe. Hay muchas posibilidades para distintas personas. Que esta clase de iniciativas tienen que florecer, rodearnos como burbujas, porque tenemos la base material y sobre todo las ganas que son ustedes. Programar, aprender a programar, además de incorporarlos al mundo del trabajo, les va a abrir puertas de un nuevo mundo. Lo que significa Holberton hoy creo que es exactamente eso. Capacitemos y capacitemos sobre todo con acento en una de las cosas que más van a precisar estos alumnos que hoy se sientan aquí con toda la ilusión del caso. Bienvenido a Holberton School Uruguay. Deseo que con mucha creatividad estos alumnos sepan los muchos problemas que significan que estemos parados en el momento histórico en que estamos hoy a los inicios de una revolución que no sabemos dónde va.